Hola, mi nombre es Teodora Moreno Castro y esta es mi casa y pues este es mi hijo Jorge Yo me siento muy contenta que decir estas palabras me gana el millón porque me siento feliz por este piso que vinieron a echar y pues me siento muy contenta y por mi hijo también que están contentos también por Nubia, Nubia Alicer, Medina Moreno que está en la escuela él es Jorge Busué, Moreno Castro, él también va a la escuela nomás hoy no tuvo clases y este y pues mi esposo, mi esposo está trabajando, Reyes, Guadalupe, Medina, Montoya y ahorita pues en los 50 está trabajando y este y pues me siento muy feliz por este piso y por mi casa, pues mi casa pues está un poco, no está bien arreglada que digamos si le faltan muchas cosas y pues si tenemos ese techito gracias a Dios Mi nombre es Jorge Josué Moreno Castro, me gusta ser arte músico de la iglesia y lo que me gusta es ensayar el teclado y jugar pues si, mi esposo, mi esposo trabaja de hielera en una hielera sacando hielo del refri y pues a él lo conocí, lo conocí en mi trabajo porque yo trabajaba, trabajaba en un empaque de verdura cuando yo estaba en viudé, quedé viuda y pues él me sacó adelante con mis niños y me sacó de trabajo y pues él es el que nos está, nos dio, nos está dando vida y pues así lo conocí yo a él trabajando y pues enseguida trabajaba, trabajaba él y pues así como yo dejé de trabajar y me dediqué nada más a mi hogar y me dediqué a él también, junto con mis hijos y pues seamos cristianos verdad, vamos a la iglesia, yo tengo 17 años de cristiana, mis hijos nacieron en el poder de Dios y pues ellos son músicos de la iglesia y pues gracias a Dios hemos estado bien ¡Gracias!